Nosotros todavía estamos o tenemos dudas, no vemos todavía un panorama muy claro como para tener posiciones concretas. Hay incertidumbre en cuanto a las medidas que está tomando el gobierno en algunos sectores sí más visibles que el nuestro. En el sector nuestro, si vos te referís al sector de la hierba mate, hoy tenemos un INIM que no sabemos cómo está funcionando. Para algunos, para los hombres de leyes que yo ya manifesté públicamente, el DNU está vigente y para otros que opinan el DNU no está vigente. Entonces estamos en esa zona gris que no sabemos todavía hacia dónde se puede encaminar esto. En el caso del INIM complica, además del DNU, que el gobierno nacional no designa presidente oficialmente tampoco. Así es, y eso es lo que todos nosotros estamos solicitando. Creo que todos los sectores estamos solicitando que se designe un presidente para ver hacia dónde vamos. Bueno, yendo un poquito a medidas que ya se conocen, por ejemplo, la liberación de importaciones, cómo, qué opinan al respecto puntualmente, la hierba fue uno de esos productos que en principio quedó afuera de esta medida, pero luego, bueno, hubo trascendidos de qué sería incluida. ¿Cómo ven esta medida? Todavía no tenemos precisiones y, bueno, si es que se abren las importaciones tendríamos que ver a qué precio vienen. Y al abrirse las importaciones hay que tener en cuenta que hay que pagar a ese proveedor del exterior. Y hoy tenemos limitaciones para girar divisas. Es cierto que de alguna manera se flexibilizaron. Hoy se puede hacer en cuatro pagos, no ya a 180 días como era antes, pero existe esa imposibilidad. Perdón, y en materia de precios, ¿cómo está la hierba argentina con relación a la hierba de los demás países productores? O por lo menos los que industrializan, que son Uruguay, Paraguay y Brasil. Bueno, nosotros también lo hemos dicho. Entendemos que la anterior gestión del INIM trató por todos los medios de limitar la oferta para elevar los precios. Y hoy es un reclamo que nosotros hacemos, que estamos caros a nivel internacional, porque los países productores, Brasil y Paraguay, están ofreciendo un producto similar al nuestro a los mercados que a nosotros nos llevó 30, 40 años conquistar. Entonces, hay empresas también que se han instalado en los países vecinos para exportar desde ahí porque tienen un producto mucho más competitivo. Y esa es una cuestión todavía a resolver. Nosotros, para insertarnos en el mundo, tenemos que ser competitivos. Y puntualmente tenemos que ser más competitivos que Brasil y Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.